Telepizza Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, yo lo he tomado como una semana de reflexión la semana pasada, una semana donde ven para coger fuerzas, para pensar en los objetivos, para pensar en muchas cosas y luego esta semana para trabajar, que el lunes traemos el partido. Ya sabemos todo y es lo que queremos, más que nada conseguir los tres puntos. Sabemos que está bien, tenemos un rival del frente que hay que respetar, pero somos conscientes de que es la hora de sumar de a tres. Estamos dejando mucho margen y eso al final te puede pasar factura. Así que esperemos el trabajo de estas dos semanas, aplicarlo el lunes y hacer un buen partido y como decimos, no importa si juega bonito o no, sino lo importante es empezar a sumar de a tres. Con el triunfo todo se olvida, es una alegría siempre y es para lo que se trabaja. Es verdad que si ganas holgadamente y haciendo un buen juego, pues mejor, pero ahora mismo nosotros necesitamos ganar, coger una buena ola y a partir de ahí a ver si encadenamos unos partidos seguidos puntuando y eso sí que nos va a dar un buen empujón. Bueno, sí, normal, todos son exigentes, todos queremos, todos queremos estar arriba, pero bueno, no es así, no se están dando las cosas, no están saliendo como uno quiere, como se plantea, pero todos sabemos, a veces como hablamos nosotros, suelo decir, no importa cómo se empiece, sino cómo se termina. Pero sí que hay que empezar a dar esa confianza, a dar ese bienestar en los partidos, de crear buenas sensaciones y es lo que estamos buscando y es lo que vamos a tratar de hacer este lunes. Pero como te digo, Getafe también está necesitado de puntos, no va a venir a regalarnos el partido así porque sí, así que tratar de hacer un buen partido y algo fundamental que nos ha costado de que empezamos la liga, que es ponernos por delante, que creo que puede ser algo clave para sacar los tres puntos. Estoy de acuerdo contigo. Estos partidos hemos buscado igual que el equipo estuviera más junto, que nos hicieron menos ocasiones, pero en cambio nosotros hemos hecho ocasiones y no hemos metido y es ahí la clave. Yo creo que si el equipo sigue haciendo el juego, pero el juego bueno y haciendo ocasiones, lo que nos falta es el gol y con eso vienen todas las alegrías y se quitarían todas las penas estas. Que queremos todo, no solo la línea defensiva, sino también lo de arriba, que el equipo lo que quiere es mantener la portería cero, uno es el objetivo, y lo otro, como recién te comentaba, es ponernos por delante. Nosotros sabemos que somos un equipo rápido, un equipo que a la contra podemos hacer daño y en estos partidos de liga no hemos tenido esa posibilidad. Así que veremos cómo se va a plantear el partido, es la idea que tenemos, después a ver si en una jugada fortuita, en una jugada balón parado, te puede cambiar todos los papeles y hay que estar preparado. Pero sí que la intención es de, bueno, primer objetivo de los tres puntos, mantener la portería cero, que sabemos que en cualquier ocasión nosotros, no sé si estamos tranquilos, que creamos situaciones de gol. Yo creo que es un equipo que claramente cambia mucho, ¿no? jugar fuera y en casa, cuando jugamos allí, pues es un equipo difícil, que hace muchas faltas, es muy correoso, y aquí, pues no sé por qué, pues es un equipo que espera mucho más, que no ataca tanto, y bueno, es un equipo difícil también y correoso, pero cambia su estilo de la manera de jugar, ¿no? Sí, esperemos que sí, sabemos que la Real siempre ha sido un equipo muy fuerte en casa, somos conscientes de que ganando la mayoría de los partidos de casa se puede estar peleando los puestos de Europa, y este año sí, nos ha costado, también en casa que hemos perdido puntos, nos ha costado más que nada afuera, y afuera a veces donde se ven los detalles de si estás para pelear arriba o no, entonces hay que encontrar esa consistencia de, bueno, de ganar en casa, y afuera, si no se puede ganar, pero traer puntos, que siempre es lo positivo. Bueno, a ver, el menisco es un tema delicado, es verdad que sí que estás pensando en él, y además, pues aunque no te duela, pues la mente te frena un poquito, pero bueno, a partir de ahí, cuando ya entro en el campo y estoy jugando, pues el estar a tope me hace olvidar la rodilla, ¿no? Bueno, siempre se espera, como decimos, jugar los 90, estar siempre en el 11, pero somos 24 y al final es que decide el míster, yo lo que trato de hacer, siempre de entrenar bien durante la semana, me toca jugar 60, me toca jugar 20, 30, tratar de aportar lo máximo para el equipo, y bueno, sabemos que es difícil, que las cosas no están saliendo, entonces siempre se trata de, bueno, de a ver quién tiene que jugar, quién no, pero nosotros lo tenemos claro, los 11 que entran, entran a ganar el partido, tanto como los tres cambios, yo creo que, bueno, siempre se busca eso, y no sale, no está saliendo, somos conscientes, sí que puede haber una ansiedad de, bueno, de dar ese batacazo, y decir, bueno, somos los jugadores del año pasado y la otra temporada, no hemos cambiado nada, y hay que empezar a ganar, los resultados te van a llevar a eso.